¿Cómo reaccionar ante un menor de edad con evidentes rasgos de psicopatía y capaz de destruir a dos familias delante de más de una decena de personas sin mostrar remordimiento alguno? Hoy veremos un caso ocurrido hace unos años y que hasta el día de hoy sigue llenando de impotencia y escalofríos a la mayoría de quienes lo escuchan. No solo nos enfrentamos al dolor cara a cara, sino también se levantan intensos debates sobre el rol de la ley y la justicia en estos casos que, a pesar de ser excepcionales, ponen en evidencia fracturas en el sistema que perfectamente podrían ser aprovechadas de formas mucho más terribles de lo que podríamos imaginar. Si quieres saber de qué se trata todo esto, te invito a que te suscribas a este canal, te pongas cómodo, vayas a buscar algo para comer y te relajes porque aquí comienza... El caso de Nairobi Montes. Origen. La pequeña Nairobi nació el año 2004 y pasó toda su infancia y adolescencia temprana en una humilde casa de Santo Domingo, República Dominicana. Como toda niña normal, asistía al colegio, en su caso, al Liceo Gregorio Urbano Gilbert, donde era querida por sus amigos aunque llevaba poco tiempo ahí. Destacaba como jugadora de voleibol habiendo ganado varias medallas y había señalado en múltiples ocasiones sus deseos de ser arquitecta al crecer para ayudar a su familia. Tenía un mejor amigo dos años mayor, Michael Amador Valero de 16, cuya relación era tan estrecha que se consideraba mutuamente hermanos. Desde pequeños se criaron juntos y como era un joven tan tranquilo y amigable, la familia de Nairobi no tardó mucho en sentir un gran cariño por él. Tanto así, que al pasar tanto tiempo solo, pensaron en adoptarlo como un miembro más de su clan. Fue así como el primero de septiembre que Nairobi se dispuso a celebrar su cumpleaños número 15 en un centro de eventos llamado Club Veloz de Pantoja, junto a su familia y amigos. La fiesta transcurrió con relativa normalidad hasta que en un momento Michael se acercó a la hermana de su amiga para informarle que ya llevaba un buen tiempo sin verla, pidiéndole ayuda para buscarla. El muchacho va y me busca, dice que no sabía dónde estaba mi hermana, que ella estaba desaparecida. Él me dijo a mí, él fue normal donde mí y me dijo eso y yo salí a buscar a mi hermana. Y me paré en el medio de la piscina y no la veo y me devuelvo y comienzo a buscarla por alrededor. Durante ese lapso ya habían encontrado a la joven sumergida en la parte más honda de la piscina y aunque la retiraron lo más rápido posible, sus pulmones se encontraban llenos de agua y con ausencia total de signos vitales. La pequeña Nairobi había dejado de existir justo el día en el que cumplía 15. La familia en profundo estado de shock por este accidente pidió que no se le hiciera una autopsia y aunque tenía un extraño golpe en la cabeza, prefirieron acelerar el proceso para realizar su velorio y entierro junto a toda la comunidad y comenzar el luto. Como era de esperarse, su amigo Michael estuvo cercano en comunicación con la familia y asistió a las dos instancias para despedir a Nairobi. Él vino al velorio, empezó a dar cerca de casa a la ventana y a llorar, a llorar y después se va, y después se pone a montar bicicleta por ahí afuera, después se esconde, luego al otro día cuando el cementerio fue de que para el entierro, se quedó mirando, después bajó y así entonces, ese mismo día que pasó el entierro viene y llama a mi sobrina, la grande, se sienta con ella, hay que hablar con ella y cosas. Todavía cargados de dolor, pero ya con la mente despejada como para querer entender cuál fue la responsabilidad del Club Veloz en todo esto, que por cierto no contaba con salvavidas, se acercaron a los encargados y solicitaron las cámaras de seguridad, pero cuando observaron lo que escondían esas imágenes, el horror, la confusión y la incredulidad se apoderó de toda la familia Montes de la Cruz. En el video se ve cómo Michael está junto a Nairobi y aparentemente jugando, pero con bastante fuerza la empuja a la parte honda de la piscina. Hasta ahí todo bien, más adelante toma un niño pequeño y se lanza junto a él, mientras la adolescente se dirige al borde para poder subir a tierra firme. Justo en el momento en que logra ponerse de pie, ya visiblemente cansada, el amigo la vuelve a empujar con todas sus fuerzas, dando claras muestras de que aquí hay algo más que un simple juego. Nairobi ya bastante cansada no es capaz de mantenerse a flote y Michael se lanza a la piscina, a vista y paciencia de las 16 personas que estaban en el lugar, pisando a su amiga para mantenerla hundida el mayor tiempo posible. Fue ahí cuando el joven se dirigió donde la hermana de Nairobi para decirle que ella se había perdido. Para unos minutos después, y luego de que alguien se topara con su cuerpo en el fondo de la piscina, se apresurará a sacarla y ayudar incluso en su reanimación. En ese instante Michael escapó del lugar, pidiéndole 50 pesos al encargado de la puerta del club y nadie volvió a verlo hasta el funeral de la chica. Con esta terrible información y sin tener a quién recurrir, la familia de Nairobi decidió compartir el video y las redes sociales explotaron, causando un revuelo en toda República Dominicana, viralizando el metraje por todo lugar. Los medios de comunicación comenzaron a hacer eco al fin de la noticia y su hermana mayor fue entrevistada en televisión dando su apreciación de lo ocurrido. Al día siguiente, la Policía Nacional hizo pública la detención donde tuvo que ser juzgado en el tribunal de niños, niñas y adolescentes, condenado a un mes de prisión hasta que fuese presentado al juez en su primera audiencia. No contentos con esta resolución, la familia comenzó una campaña junto con varias personas en internet para que el joven fuese juzgado como mayor de edad, pues en caso contrario sería liberado rápidamente sin consecuencias y con riesgo de reincidir en un crimen así. Le pido por favor a las autoridades que cambien este código porque entonces nosotros tenemos derecho, usted tiene derecho a que si le quiere quitar la vida a una persona, contratar un menor que lo haga y porque el menor no pasa nada, entonces los menores se pueden apoderar del país. Todo el mundo empezó a buscar rápidamente algún antecedente que pudiese explicar este terrible caso tomando en cuenta que ambos eran mejores amigos y se querían mucho, pero aquí fue cuando la familia comentó en televisión algunos extraños comportamientos que habían notado semanas atrás. Él dijo que había veces que para jugar le tapaba la boca y la nariz. Mi hermana, la más pequeña, en una ocasión lo llegó a ver y lo habló de atención. Él lo que dijo es jugando. La hermanita de ella también lo logró ver también y él le decía que era jugando. A ella misma un día estaba jugando y la mamá de ella le dijo de todo a él porque él le agarró un día y le doy un brazo a ella como que se le iba a romper. Y todo tomó un cariz más oscuro cuando entrevistaron a la abuela de la víctima, quien afirmó lo siguiente. Él estaba enamorado de ella y ella nunca le hizo caso. No, tú para mí eres mi hermanito. Inclusivo que no salía de la habitación miente lo hicieron con las dos hermanas, con el hermanito y la otra más vieja. Aquí se hacía cualquier cosa, le daba. De ahí se paraba a jugar el pache a la una y a la dos de la mañana. Si ella pedía una mano, el pache le dejaba los cabellos. Un día tiene el cedular, ella, y le coge el cedular y ella se lo rebata, le deja los cabellos y la tumba en el suelo. La madre de Michael dice que su hijo no cometió ningún delito y cree que esto no es más que el intento de la familia por culpabilizar a quien sea de un accidente. Me dijo, mami, yo estoy tranquila, yo no hice nada malo. Nosotros estábamos jugando. Ella me empujaba, yo la empujaba, yo la ayudaba a salir y ella me ayudaba a salir. Conversábamos en la orilla y en la piscina y volvíamos a hacer lo mismo. Me dijo, después le tocó el turno a ella, yo la empujé. Después yo salí por el otro lado y yo llegué donde ella estaba, pero ella estaba afondando. Yo me puse a buscar y yo no la encontré. Porque ella sabe que él jugaba demasiado con ella y que él nunca iba a tener intenciones de nada de eso. Él incluso, si usted ve estas camisetas que nosotros tenemos, él se anotó también para tener la camiseta de mi sobrina. ¡Es un asesino! ¡Eso no tiene a nosotros impotente! Porque yo era una niña llena de salud, yo no estaba enferma. Para desgracia de todos los que amaban a Nairobi, la ley dominicana basada en convenciones internacionales impide que menores de edad sean juzgados como adultos. Pues independiente de las circunstancias, en estos casos, la ley indica una pena de 1 a 8 años, con la posibilidad de abandonar la cárcel a los 4 si existe buen comportamiento. Conclusiones Intenté investigar cuál fue la resolución judicial final de este caso, pero por medidas de protección a menores, dicha información no se encuentra pública. Pero según todo lo investigado, la probabilidad de que en este momento se encuentre privado de libertad y en los próximos años salga libre por buena conducta, son bastante altas. Lo complicado de estos casos es que caemos en la misma dicotomía que hemos analizado varias veces en este canal. ¿Cómo proceder con una persona que psiquiátricamente ha sido calificada como psicópata con trastorno antisocial? Vivimos en un mundo cada vez más individualista y eso no necesariamente es algo malo, ya que la figura arquetípica del emprendedor, el esfuerzo personal y la inventiva, han sido una clave de nuestra sociedad actual para mejorar aceleradamente en varios aspectos. Pero existe un umbral oscuro que es muy poco hablado y generalmente estigmatizado. Si el trastorno antisocial y la psicopatía pueden tener un componente genético y un gatillante en los primeros años de vida, que dependen más de la crianza y experiencias tempranas que de la libre decisión individual, ¿no podríamos decir que el psicópata o sociópata también ha sido una víctima de sus circunstancias? Claramente la verdadera víctima de todo esto es Nairobi y debiese hacerse justicia, pero la verdad es que este tipo de trastornos es algo de lo que la sociedad solo se ha hecho cargo a través de la invisibilización y la estigmatización, diciendo que son personas imposibles de rehabilitar. Pero yo me pregunto, ¿es eso realmente cierto? ¿O la propia aversión social ha generado un estancamiento en el estudio de la reinserción y el mismo sistema carcelario busca castigar y no sanar? Me gustaría conocer mucho tu opinión y si quieres ver más casos así, te invito a que revises la lista de reproducción que está apareciendo en la esquina superior derecha de tu pantalla con varias situaciones que sin duda te darán mucho en qué pensar. Quiero agradecer a todos los que están apareciendo en pantalla por ser miembros del canal y con su aporte permitir que siga haciendo estos videos de manera libre y gratuita para todo el mundo. Nos vemos en una próxima ocasión y comparte lo que piensas.